hola amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 53 muere una estrella de la conspiración es hora de ver atrapar al asesino florence sabana blake tenían miles de seguidores pero no le faltaban enemigos tampoco y uno de ellos la mató con un nacido potente quizás sí un segundo me están llamando hola habla la detective ayes gloria florence acaba de llamarme uno de mis informantes se está a punto de hacer pública información sobre el homicidio sabana blake afuera del spa que hay muchísima gente al spa y van a arruinar la investigación debemos detenerlos floren debemos ir al spa ya mismo afuera del spa piel de miel último momento con ustedes rick murray detrás de mí podrán ver uno de los últimos lugares en los que estuvo sabana blake antes de que la mataran violenta basta señor murray apaga el micrófono le estoy dando las noticias no es ilegal si lo es podría poner en riesgo una investigación en curso además califica como sospechoso hacia menos que quiera pasar el resto del día detenido corte la transmisión bueno calma calma no diré nada sobre la muerte de sabana blake hasta que atrapan al asesino les aseguro que yo no fui eso los haremos muy pronto señor murray señor murray me hizo perder el tiempo pero ya que estamos aquí sigamos con la investigación inspeccionemos el spa de nuevo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cupón debió ser un obsequio de Sabana para Clarice Hall Pero mira el mensaje Clarice, espero que este cupón te ayude a dejar finalmente a un lado los rencores Entonces el cupón no era un obsequio Sino más bien una tregua de parte de Clarice Debemos averiguar por qué la guardada rancor a Sabana Todavía estoy como re perdida, no sé quién pudo haber sido Estoy entre el periodista No sé Mayor Fren, rápido, rápido, que estoy muy ocupada La culpa era en guardar el rencor a la víctima Encontramos el cupón que le dio Sabana a Blake Esa chica y sus cupones Como si con eso hubiera podido compensar la tortura a la que me sometía ¿De qué está hablando, señorita, gol? Sabana era una pretenciosa Habría sido su publicista, pero me trataba como una esclava Ni siquiera me dejaba disfrutar de mi café con espuma todos los días Una vez me hizo destaparle el inodoro con mis tres bíceps En otra ocasión Yo estaba en una situación familiar muy delicada Pero yo estaba obstinada a enlistarme Me obligó a ocuparme de su gira de prensa en vez de relevarme Ya habría sido muy difícil trabajar con alguien tan demandante Ojalá no descubramos que mató a Sabana a Blake En venganza por su maltrato ¿Qué anillito más ostentoso? ¿Qué anillito más ostentoso que había en el estuche que abriste? Está claro, pero que era un obsequio para Sabana Mira, hay una nota Sab, no aceptaré un no como respuesta L Sab, debe ser una poco p de Sabana Y la L debe ser por Leif Storm Su novio famoso ¿Leif? ¿Les propuso matrimonio? Pensaba que Leif consideraba Sabana un medio para saltar a la fama Pero este anillo cambia todo Debemos hablar con él Mayor Fran, sería tan amable de traerme un café con espuma Iré a buscármelo yo, pero no puedo ligar con los fans de Sabana y sus preguntas No, vinimos a preguntarle sobre este anillo Esta mañana no nos dijo que le había propuesto matrimonio a Sabana Porque me dijo que no Por tercera vez Le dijo que no tres veces ¿Y usted cómo se lo tomó? No lo podía creer ¿Quién le hace que no es un chico tan guapo? Y no soy un rostro bonito Ya Lo veo en libros Limpio el baño con Mr. Diceps Cicino rico En fin, Sabana Ya estaba colmándome la paciencia Así que esta mañana le dije que era su última oportunidad O se casaba conmigo O... ¿O qué? ¿Le arrojaba ácido en el rostro por rechazarlo? No, Mayor Florent Perdónme, ya hubiera sido un castigo de por sí Ay, qué... Qué agrandado, por favor El ego en las nubes Ha, ha Fren, ¿alguna vez fuiste a la isla Skyman? Es el último lugar al que fui a vacaciones con Jake Antes de que nos separábamos No voy a olvidarme nunca de esas aguas color turquesa Bueno, a la víctima también le gustaba ese lugar Pero más porque es un paraíso fiscal que posee la yace Son los números de la figura que me trajeron ¿Coinciden con el número de una cuenta bancaria de la Skyman? Así que Sabana Black tenía una cuenta en el exterior Es cosa de gente rica ¿Qué tiene Ramírez? El dinero que Sabana depositaba no eran ingresos de un trabajo como actriz ¿De dónde salió? Aún estoy haciendo averiguaciones Pero podrían hablar con Izzy Ramsey Gabriel examinó la letra de los números de la figura Y coincide con la... Con la de ella ¿Izzy Ramsey? ¿Cómo puede ser que haya estado al tanto de la finanza de Sabana? Concuerdo, debemos interrogarla Señor Ramsey, explíquenos cómo tuvo acceso a la información bancaria de Sabana Black Veo que encontraron mi figura Si hicieran bien su trabajo, no necesitaría ninguna explicación Miren, ya saben que ido a la traba Sabana En parte, se ve a la fundación Que creó para las víctimas del terremoto de Greensburg Por eso quería saber todo sobre ella Pero luego descubrí que lo de la fundación era una estafa Sabana no ayudó a las víctimas En lo más mínimo La cuenta era solo... La cuenta esa Solo tenía depositado dinero robado Sabana se quedaba con todo lo que la gente donaba Para ella Sabana es igual o peor que el resto Me traicionó Jita Ramsey No sería la primera vez que dice disparates Tiene forma de demostrar que lo que dice Sabana Black es cierto Tengo muchísimas pruebas y se las daré Todo el mundo debe conocer la verdad sobre la mofa de Sabana Las aceptaremos con gusto Lo que dice la señorita Black es desple... Delez... Deleznable Pero por su bien, espero que no la haya matado por eso Le regresan a la estación Pero resulta ser que Sabana tenía un lado desagradable Si lo que dice Izzy es cierto La actriz usó su fundación como fachada para propiarse de dinero género Y según la publicista de Sabana Era pretenciosa e insensible con la gente que trabajaba con ella Y también está Leif Que tiene el ego roto porque Sabana rechazó sus propuestas de matrimonio ¿Alguno de todos ellos habrá matado a la víctima en venganza por sus acciones? Coincido Solo lo averiguaremos investigando Examinemos una vez más el estudio donde encontramos el cuerpo de Sabana Sabana Todo lo hará matacey Azupra Yo ¡Suscríbete al canal! ¿El líquido de estapacaños Mr. Biceps? Debe ser el arma homicida. Tiene una mancha azulada. Tomamos una muestra, pero ten cuidado de que no tenga ácido. Y podría haber algo oculto en la caja de objetos del estudio. ¡Manos a la obra! Ya estamos pisándole los talones al asesino. No podemos perder ni un segundo más. ¡Suscríbete al canal! Amir sabrá qué es este líquido de azul que recogiste del arma homicida. Llevémoselo ya mismo. ¡Suscríbete al canal! Este pañuelo que tiraron en la caja de cosas del estudio está perconmigo por quemadoras químicas. Tienes razón. El asesino debió usarlo para protegerse cuando le arrojó ácido a la víctima. Rápido, llevémoslo ya mismo el pañuelo mío. Amir, ¿puedes hacer algo con el pañuelo del asesino de Sabana Blay que te trajimos? Tal como lo sospechaban, el asesino usó el pañuelo para protegerse la mano de ácido que le arrojó a Sabana Blay. Pero la tela finita no resultó muy efectiva contra el arma homicida, así que el asesino también sufrió quemaduras. Quemaduras leves, pero le sangraron. Quedaron rastros de la sangre del asesino en el pañuelo. Los analicé y puedo confirmarles que el grupo sanguíneo del asesino es san negativo. Así que su grupo sanguíneo es san negativo. Negativo será su paso por la corte. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada, Gloria. A eso mismo iba. El residuo azul que recogieron del arma homicida tiene la misma consistencia química que el producto que compré esa vez para limpiar mis aretes de plata esterlina. Estoy seguro de que el asesino de Sabana usa aretes de plata y muy brillantes. Sigamos al caso. Ajá, entonces, nos aseguraremos de que el asesino con aretes de plata reciba su sentencia en una bandeja de plata. Flora, ya tenemos la evidencia necesaria para detener al asesino sádico de Sabana Blake. Allá vamos. Bueno, a ver. No tiene aretes. Se salvo por un pelito. No toma... No de café con espuma. No tiene ninguna de las pistas. Sí. Todo. Mr. Biceps, transmutadores, café, los aretes y tiene sangre A negativo. La publicista. Ahora hay que ver por qué lo hizo. Clarice Gold. Queda bajo arresto por el homicidio de Sabana Blake. ¿Qué les pasa? ¿Por qué mataría mi mayor fuente de ingresos? Sabemos que fue usted la que le arrojó Mr. Biceps a la cara. Encontramos su limpiador de aretes de plata en el envase del producto. Si usar aretes de plata es la única prueba que tiene, el puesto de detective le queda grande, inspector Flora. Aún no terminamos en Intergold. Sabemos que amenazó Sabana Blake una frase de Transmutadores Nueves. Una película que conoce muy bien. Sí, yo y todo el mundo, Transmutadores. Es la saga más exitosa de la década. Pero no todo el mundo tiene su mismo grupo sanguíneo. Había sangre suya en el pañuelo que encontramos carcomido por quemaduras de ácido. Ah, está bien, me atrapó. Yo maté a Sabana Blake. Pero merecía morir. ¿Mató a mi bebé? La señorita Blake mató a su bebé. ¿Qué está diciendo? Hacía tiempo que estaba tratando de quedar embarazada. Y por fin se me dio. Los doctores me dijeron que era un embarazo riesgoso. Y Sabana lo sabía. Una noche debíamos ir a un evento a promocionar Apton Abbey. Y Sabana se engripó terriblemente. Tenía mucha febre y no paraba de toser. Dije que era peligroso tenerla cerca mientras estuviera enferma. ¿Por el bebé? Pero dijo que no podía cancelar el evento, que me necesitaba. Que de eso dependía el éxito de Apton Abbey. Unos días después me engripe yo por culpa de Sabana y tuve un aborto espontáneo. Inspector Florent, hacía años que quedara embarazada. Perdí a mi bebé y todo por el egoísmo de Sabana Blake. Lamento que haya pasado por una experiencia tan dolorosa. Pero haber matado a la cinta Blake no le devolverá a su bebé. Lo sé. Pero haber visto como Sabana se retorcía y chillaba de dolor cuando los químicos le dejaron la piel en carne viva fue una bocanada de aire. Cinta Gold, perder un bebé debe ser desgarrador. Pero me temo que igual quedará bajo arresto por el asesinato de Sabana Blake. Clarice Gold, se le acusa de haber asesinado cruentemente a Sabana Blake. ¿Cómo se declara? Culpable su señoría, pero como madre seguro entiende el motivo por la que la maté. Mis sentimientos son irrelevantes. Ahora dígame, ¿por qué mató a la señorita Blake en un estudio de televisión habiendo tantos lugares? A Sabana le gustaba estar sola antes de que la entrevistaran, así que no nos destorbaría a nadie. Y los estudios están insonorizados, así que tampoco se escucharían los gritos. Cinta Gold, es evidente que no siente ni un poquito de remordimiento por la atrocidad que cometió. Por lo tanto, está corta y la sentencia de 21 años en prisión, con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Caso cerrado. Igual mi vida no tiene sentido sin mi bebé. Ya regreso en la estación. Loren, lograste resolver el homicidio de Sabana Blake. Pero, como de costumbre, el mal no descansa. Fuimos al estudio de televisión a ver si Lois le logró que sabía algo sobre Ad Astra. Retomemos esa investigación antes de que le perdamos el rastro. Bueno chicos, terminamos con el capítulo número 3 del caso 53. Muere una estrella de la conspiración. Los voy a estar esperando en la investigación adicional. Les mando un beso y un abrazo grande y grande con eso. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!